Perdona, Fernando, vuelve, 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 que se me ha olvidado. Mira, es que tenemos aquí a un tío que es súper desgraciado, que es Tony Nievas, que es tan desgraciado, me lo creo tanto, que se me ha olvidado, que tenía que participar. A cada invitado le hacemos un regalo sonoro, ¿vale? Después de esta joya que te han hecho de entrevista. Te he compuesto una canción, la he ensayado en el metro esta mañana, hasta que me han echado y, bueno, a ver si también logro que te desmayes con mi melodía. Te han echado unas monedillas, quieres decir. No, no, me han echado del metro. Aquí no se puede tocar, me han dicho. Tony es una persona muy especial. Y vamos, después de esta canción ya te vas a ir flotando. ¿No se puede tocar en el metro? Ni siquiera no la puta. Le puede tocar la gente con talento. Él no. Vamos allá. Vamos allá a ver qué canciones. Tengo el micro abierto, ¿verdad? Es que normalmente me lo cierra Raúl. Yo me refería a tocar en otro sentido, ¿eh? Te vamos a tocar luego. Vamos a ello. Oye, 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 qué vergüenza, hombre. Sánchez Dragó es un gran muchacho, es filólogo y es moderno. Habla el italiano, tiene muchos libros. Lo he buscado en la Wikipedia. Perdido en el desierto, ha experimentado con la psicodelia. Drogas enteogénicas, no sé lo que son. Es un intelectual y a todo le da igual. Sánchez Dragó es un escritor molón. La canción de Roldán es un nuevo libro. Cómpralo, no te lo descargues, ilegalmente. ¡All right, come on! La canción de Roldán Sánchez Dragó lo puede ver. Ve muy bien de lejos y a Roldán lo pilló en laos con unas pulanillas. Y ahí le dio para escribir. ¡All right, come on! Le corta. La canción de Roldán. Muy bien, bravo. La canción de Bárcenas será el próximo libro. Envíame una grabación, por favor. ¿Me envías la grabación? No, pero ahí... La letra, la letra. La letra, la letra. Venga, envíame. ¿Ves cómo merecía la pena volver? ¿No, firmaste el libro? Sí, claro. Ahora sí, gracias. A ti o a todos. Gracias, Fernando. No. ¿Eh?